¡Aquí vos! ¡Aquí vos! Tengo una mujer llamada a la serie Tengo una mujer llamada a la serie Sale en la mañana y en la noche vuelve Sale en la mañana y en la noche vuelve ¡Oh, capaz que la serie no! ¡Oh, capaz que la serie no! ¡Oiga, ahora! Que te por llorar a la serie Que es lo que te pasa Que te por llorar a la serie Que es lo que te pasa Que tú no quieres estar Ni un rato en tu casa Que tú no quieres estar Ni un rato en tu casa ¡1, 2, 3, 4! Y el espectáculo trajo Demasiado suiz Y abrigo Y el espectáculo trajo 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 Y el espectáculo trajo